Gaga se llevó dos trofeos y el mexicano se alzó con el de mejor álbum de música regional mexicana Foto, Getty Images la pregala de la 61 edición de los premios Grammy, el evento previo a La gran ceremonia de la música, donde se anuncian 75 de los 84 galardones, dejó hoy como triunfadores a artistas como Lady Gaga, Brandy Carlyle, la argentina Claudia Brant o el mexicano Luis Miguel Gaga se llevó dos trofeos en las categorías de mejor canción escrita para un medio visual, Shallow, compartido con Bradley Cooper, y mejor actuación pop en solitario, por Joan Por su parte, Claudia Brant se hizo con el galardón al mejor álbum de pop latino, gracias a Sincera Este disco nunca trató sobre el número de reproducciones, el número de seguidores o el número de canciones en las listas de éxitos, este disco consistió en hacer gran música Es un milagro que estemos aquí, dijo la artista sobre el escenario del Teatro Nokia, donde se llevó a cabo el evento Además, el mejor álbum latino de rock, música urbana o alternativa fue a Parara, Azplan, de Zoe, en tanto que el mejor álbum de música regional mexicana se lo llevó, México por siempre, de Luis Miguel En otras categorías de interés, Sweetener, de Ariana Grande, dejó su sello como mejor álbum vocal pop, y la estatuilla al mejor vídeo la logró, This Is America, de Childiz Gambino El angelino Ovec también se hizo hueco con dos premios, mejor álbum de música alternativa y mejor ingeniería musical en un álbum de música no clásica, ambos por Colors Mientras que Brandy Carlyle, la mujer más nominada, 6 de la jornada, se lució con tres galardones consecutivos en categorías de música americana Por otra parte, la latina Lucy Calantari y su banda, los Jazz Cats, ganaron en la categoría de mejor álbum para niños con All The Songs Mientras que Stine y Zagy se alzaron con el trofeo al mejor álbum de reggae, por 44 sobre 876 Un momento destacado llegó con el disco American Dreamers, Voices of X, Music of Freedom, de Yonda Versa y su Big Band Formada por Dreamers, soñadores como se conoce a los inmigrantes Beneficiados por el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, por sus siglas en inglés Que triunfó como el mejor álbum de jazz para un grupo grande Ese trabajo fue concebido como una oportunidad para mostrar el talento de 53 jóvenes extranjeros Procedentes de 17 países diferentes, que se convirtieron en prodigios musicales ¡Suscríbete al canal!